El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, ha mantenido esta mañana un encuentro con el almirante jefe de la base naval de Rota, Juan Ruiz Casas. Una visita institucional en la que la primera autoridad local ha podido fortalecer los lazos institucionales con el mando de la base naval. Ambas autoridades han expresado su interés en mantener una estrecha comunicación y establecer lazos de colaboración entre ambas administraciones en beneficio del municipio de Chipiona y de la comarca noroeste.